de su disco más reciente, es una primicia a buena hora en esta radio cubana que celebra 95 años de creada este 22 de agosto. Y todo un mensaje positivo nos dejaba antes de la pausa y lo compartió también en el concierto. Mira que hay barreras, paredes que se levantan a veces en el trayecto de la vida y uno tiene que enfrentarlas y claro, como decía él, un pilar fundamental es la familia que te ayuda a crecerte, ¿verdad? Seguimos conversando entonces sobre ese gran día tenso y uno de los más felices de tu vida cuando recibes la noticia de que puedes estudiar en Estados Unidos en esta academia. Ese día fue increíble, pero la atención mayor fue los primeros cuatro o cinco días antes porque de hecho la noticia estaba en La Habana desde ese lunes, de ese lunes última semana de mayo y Rosa Marchetti y Darcy Fuentes en Les Gae no estaban permitidas dar la noticia, darme la noticia hasta que al otro lunes Les Gae en Madrid no dijera la noticia oficial. Entonces, bueno, nada, mi padre salió, llegó, me dijo, eres el cubano, estás aceptado, espectacular, tremenda felicidad. Pero, como bien decías de los retos, el reto no fue solamente haber obtenido esa beca. Después el reto es llegar entonces a Berkeley, septiembre 2, en la escuela, a la vez que uno llega, te hacen un examen de inglés, es como un placement audition, una audición para saber qué nivel de inglés tú traes. Te hacen también una audición de piano para saber qué nivel de primera vista de jazz, de lenguaje tú traes y te dan un rating de siete, es el mayor. Entonces, yo estaba en 666666, no estaba para empezar, pero bueno, había otras cositas que otros retos. El otro reto era el idioma, poder buscar la forma de sentirse cómodo porque todas las clases eran en inglés. Bueno, pero realmente la experiencia de estar en el conservatorio fue exquisita porque muchos de mis grandes héroes, como Joel Obano, como Herbie Hancock, Bobby Manferrin, George Garzón, Dave Liebman, bueno, muchísimos de mis héroes que yo siempre seguía, me dieron clases en Berkeley. ¿Te imaginas qué clase de felicidad, qué clase de experiencia más increíble tener 45 minutos con Joel Obano o con John Patitucci? Mucho aprendiste, sin duda te creciste como músico, pero recuerdo una entrevista reciente que te realizaron. Me imagino que de alguna manera también estabas estudiando el terreno para saber hacia dónde dirigirte con las inquietudes que ya tú traías. Sí, yo como líder quería siempre, yo siempre he buscado la forma de acercarme a esas personas que yo admiro para saber cómo ellos manejan situaciones en la vida específica. Eso me pasó a mí desde que estaba aquí, muchacho, cuando estaba con Piloto, con Clímax, yo sabía, viendo a Piloto, viendo cómo él podía manejar situaciones que fueran incómodas, a lo mejor preguntas políticas incómodas que le podían hacer, o estuviéramos en situaciones donde, a ver, ¿sabes? Viendo cómo mis grandes héroes manejaban situaciones en general, en la vida general. Y eso mismo lo llevé después cuando estuve allá en los Estados Unidos en el 2010 y fue un proceso de empezar nuevos caminos y nada, hay que tener mucha valentía para seguir, sin duda. Entonces nos queda pendiente conversar, ahora vamos a escuchar otro tema musical, vamos a la pausa y vamos a conversar con Gianni Obreo que está acá y que también tuvo una experiencia académica, profesional importante en Estados Unidos. Nos queda pendiente conversar sobre esa escuela en la que ahora mismo tú dedicas muchas horas de tu vida y que además estás transmitiendo tus conocimientos a otros que quieren seguir el camino de la música y hablar de este disco y de otras proyecciones que puedas tener desde la música. Sí, señora, hay muchas cosas pasando ahora mismo, estoy yendo rapidito, estoy yendo ahora a tocar con la Orquesta Sinfónica de Praga en octubre, donde tengo la oportunidad de tocar mi música, estuve también en 9, 10 y 11 tocando con la Filarmónica en Miami, toqué también mi música afro-cubana con la orquesta y no solamente jazz, porque realmente muchos de los jóvenes creen que yo soy un pianista de jazz nada más, ¿entiendes? Yo soy un músico con una formación clásica que tiene la oportunidad también de escribir para música, para orquesta sinfónica, para música bailable, entonces yo no quiero auto-cerrarme yo solamente a un género. Yo tengo un espectro musical grande para poder ofrecer muchísimas cosas y tengo como una de mis grandes ambiciones de mostrarle al mundo con hechos musicalmente, con fonogramas, con proyectos, todas las cosas que yo puedo mostrar que no solamente es jazz. Con Dairamir González vamos a seguir conversando, Yane Obreo está con nosotros, la radio cubana celebra 95 años y a buena hora termina cerca de las 4.